Presenta para no irse de rojo, Joel González, opción 15, Never Enough. Let's take this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now, can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me, cause darling without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky, will never be enough, never be enough. And how to fund are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. For me, never, never, never enough, never, never, never enough. For me, for me, for me. For me Para dar parte de su carrera como bailarín Pidamos un comentario en esta oportunidad Neylas Katinas Neylas Katinas Joel te felicito Bailar al lado de Hernán Y no parecer Peor es mucho De verdad que estabas a su altura Y Me gustó Me gustó mucho Te doy un consejo para adelante Tu posición de cabeza es un poquito Aquí adelante Esto no solo ópticamente No es bonito Pero también te va a ayudar Estira este punto más Te va a ayudar mucho más Para ser estilizado Y trabaja en tu expresión Facial Pero de verdad que Te felicito Muy buena presentación Muchísimas gracias Muchas gracias a usted Neylas también Más tranquilo también se le ve Vamos a preguntarle a Yamla Su coach ¿Qué le pareció su presentación? Joel que lindo De verdad yo sé que esta canción Es muy especial para ti Porque expresa un poco Lo que te ha pasado Lo que dejaste Todos tus sentimientos Y ya Yo te dije Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer Ya manejas la técnica Ahora déjate Llevar por ese sentimiento Por la música Porque lo puedes hacer Pero me encantó De verdad Te felicito Porque hicieron un trabajo Maravilloso junto a Hernán Lindo Lindo Me emocioné De verdad Después de ver el ensayo De conversar contigo Trataste Yo sé que cuesta Pero eso te lo va a dar La experiencia aquí En este escenario De aquí para adelante Muchas gracias Quiero darle las gracias También a Hernán Por haberme apoyado Y mandarle Y mandarle un saludo Y un feliz cumpleaños A mi mamá Que está de cumpleaños en Ecuador Está en el Ecuador Y estará mirándolo Muchísimas gracias Desde Chile la saludamos Y le saludamos también A toda América Su hijo va a pasar A esperar aquí En el clan La decisión De los compañeros Y compañeras Esperemos que sea Un buen regalo En el día de su cumpleaños Y en el día de su cumpleaños